Hola chicas, ¿cómo están todos? Soy Vera de Umechanes y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me encuentro en el lago Kumoba, en la prefectura de Nagano. Y como alcanzamos a ver, estamos justamente en la temporada de otoño cuando las hojas y los árboles, las hojas de los árboles cambian de color. Este estanque es muy famoso, hay muchos turistas aquí ahora mismo. Está super padrísimo. Les comentaba en otro video que las estaciones del año están super marcadas en Japón y esto es uno de los lugares más bonitos para visitar justamente en esta temporada, ahora es noviembre. Estamos aproximadamente a unos 6 grados centígrados, o sea que ya se empieza a sentir el frío, pero atrás, bueno, se siente muy bonito, muy pacífico. Hay unos patitos que vienen ahí atrás, no se alcanzan a percibir quizá en el video, pero está muy bonito y realmente es muy relajante. A los japoneses les gusta mucho esto de venir a lugares que están más relacionados con la naturaleza y sí, estamos ruedas de muchísima gente. Hay algunos árboles tradicionales como el momiji, que es un árbol muy tradicional en Japón y que cambia el color de sus hojas. Es muy representativo. Pues nada, espero que les haya gustado. Les vengo simplemente a presentar uno de sus lugares, es el lago Kumoba, en la provincia de Nagano, en Japón. Espero que les guste, si tienen comentarios, dudas, cualquier cosa, déjenlas en sus comentarios, compartan, suscríbanse. Mil gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!